Areopago Radio Informa El titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Alfonso Navarrete Prida, destacó que 6 de cada 10 empleados en México laboran de manera informal. Expuso dos razones del problema. Primero, porque el mundo en su conjunto no crece económicamente a ritmos que tenía antes de la crisis del 2008, ya que en estos momentos está en un punto o 1.5 debajo de ese nivel de crecimiento económico y donde la presión demográfica desplaza núcleos de población. La segunda razón es porque estamos inmersos en la llamada Cuarta Revolución Industrial, que significa trasladar a tecnologías de la información y suplantar procesos en líneas de producción por inteligencia artificial, es decir, la automatización de procesos, dijo Navarrete. También destacó que en el mundo 1.200 millones de personas tienen empleos asalariados, es decir, un trabajo formal subordinado a través del pago de un salario. Por el otro lado, son 1.800 de personas las que están fuera de esta condición.